En Mateo 6, del 25 al 32, Jesús enseña que no deberíamos preocuparnos o angustiarnos por cosas como la comida o el vestido, sino más bien que deberíamos confiar en nuestro Padre Celestial que sabe lo que nosotros necesitamos. Pero en el versículo 33 existe una promesa que es muy conocida, Jesús dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué significa esto? Jesús promete que Él suplirá nuestras necesidades. De acuerdo al contexto son necesidades básicas como la comida y el vestido. Jesús no habla de lujos, de deseos o caprichos, sino de aquellas cosas que Él sabe que en realidad nosotros necesitamos. Pero como muchas de las promesas que la Biblia tiene, es una promesa condicional y la condición aquí es buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, nuestra prioridad debe ser las cosas de Dios, de su reino, el servicio para su iglesia, el servicio a los demás. Esto es una prueba de nuestra fe. Gracias por mirar esta serie de reflexiones en un minuto. Te invito a descargarte la aplicación de nuestro ministerio, Todo Teos, que está ya disponible en la tienda de Google para Android. Los enlaces están en la descripción de este video.